Música Derrama tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros Ilumínalos Señor para unirnos cada día en ese camino de amor Hace 300 años un esclavo de Angola pintó una imagen en una pared Esa imagen hubo una devastación en Lima En donde cayó, se desbarató todo Lima Pero esa imagen quedó intacta Entonces de ahí viene la devoción haciendo milagros Música Música